Bienvenidos a un día más a para el red muchachos ya sabéis que Litkila y el sordogony hicieron una batida de exhibición pero luego Litkila dijo Papá veníteame streaming gracias a Grach9 que ha recibido sus mejores momentos, tenemos aquí los mejores momentos de Litkila y Sony en stream Ya lo sabéis que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go Yo con el gordo siempre soy así de gil boludo, por eso yo ayer me fui al escenario y dije, ah, es que dé, ah, es que dé el gordo todo tráiger Y la mamá el gordo, y yo, el viejo es gorda, y el mamá el gordo, y yo, y la mamá el gordo, y el viejo es gorda, y la mamá el gordo, y yo, y mi suco La vieja gordo Como la tenes con mi vieja? La mentira gordo ya Jamas diría Osea ni siquiera se la chico Se la chico, papá dijo gordo gordo que broma Tirá las patas Seguí nombrándola Seguí nombrándola vos sabés La voy a llamar un día esto Con la ouija Vemos la tallita allá Pintaba hace rato Pintaba hace rato en realidad hijo de puta Pero bueno vos sabés Como dice mi abuelo A gordo puto al lado Se sientan el pelado Pero ahora que lo conozco al sordo boni Mi vida ha cambiado por completo Osea que mi abuelo no hablaba cosas Por ebrio y drogadicto Solamente Vos porque estabas mas en modo Tirar flows Yo fui mas en modo de tirar punchline Toda la escrita esa vos te sale re bien Si vos sabés Si si vos estuviste como una semana ahí escribiendo Si no olvidaste Era la oportunidad de mi vida Si vos lo olvidaste Y aprovechaste gordo porque me ganaste bien Y bien ganado la verdad eh Muy bien ganado Budits loved esta andando hay fuerte eh isso Vi me la divulgación Yo ya estuve viendo a tu vieja A tu vieja... es costumbre de chupar pija Yo también estuve viendo a tu vieja ¿En el cementerio? No, no ¿Una vuelta? ¿Pero qué onda gente? ¿Vemos primero la batalla de nuestra? ¿O hacemos una previa ahí para manijar un poco y vemos las anteriores? Yo tengo ganas de ver a la batalla de tu mamá o tu papá en la cama ¡Jajaja! ¡Pero re pinta, boludo! ¡Tienes pinta de...! ¡Amigo, re que los! ¡Amigo, dale, boludo! Bueno, entonces andá, boludo, yo quiero verlo Bueno, ponelo, pero... ¿Qué es eso? ¿Te están en el vídeo? No hay metrín en un flag, no sé si pinta ¿Te acuerdo? Cuando te caías trompada, amigo, terminaste todo sangrado en el piso Allá en el medio de la Villa 31, desnudo Y después te despertaste con una salchicha en la cara, durmiendo No, no, después me desperté y resulta que... No sé, me desperté el otro día todo escabio y te tuve que ir a buscar Y cuando fui había cinco negros ahí rompiendo a los jefes ¡No, amigo, pará, 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 que te chupo la pija! ¡No, pará, 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 que te chupo la pija! No, le chupaste la pija a todos los negros, me levanté y luego No, 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 cuando yo me levanté, lo que había soñado yo Era que era todo un sueño Pero en realidad no era un sueño que yo había soñado Yo había soñado que era un sueño para no haber tenido que ver eso en persona Pero después me desperté y era totalmente verdad Vos terminaste cinco meses en el psicólogo para poder olvidarte Del trauma que te dejaron los negros puto de nariz Y te rompieron todo el bordo boloso a la cucha puta ¿Cuántos sueños? ¿Quién pudiera llegar a un millón de seguidores, guacho? ¿Y? ¿Tu señora, boludo, cuando pones los petes gratis allá en la 9 de julio? Se repica Todos saben que mi señora es la mamá de él, ¿no? Invalible, guacho Ya está, le acabo de reventar el culo y la pija Y sí, fue bueno Creo que venir a la casa, que era la única manera de que me tome una Red Bull Es verdad, amigo, vos no fuiste a Red Bull, pero a mí me dijeron Porque me dijeron que no aceptan gordos putos, boludo Yo le dije, pero es mi amigo Y viste, tan inclusivo eran ¿Cuál es mío? Este Está resarpado Tirate, ¿qué? A este lo llamo Parana de Pecho Gordorado Gordorado A este yo lo llamo El golpe de la cota Oh, me da bien, te salió cierto A ver ¿Cómo? ¿Qué es esto? FMS significa Palopa, mucha, sí A ver, una pregunta, una pregunta seria En la liga de FMS, ¿le gustaría que yo ascienda y que me coja la mamá de él? ¿Qué va a ser para ese? Bueno, guacho ¿Estamos ready para ver la SMF? Estamos Sí Guachi Bueno, guacho, acá con mi compa el Sech Esta noche él y Kila Meber toca el ganso No, guachi, tu rod Soli, ¿cuánto sub para que le pegues? Oh, lo veo, mirá ¿Qué haces? No, boludo, ¿qué haces? Ya, chabuca ¿Cómo te vas a auto...? ¿Cómo me vas a...? No, viste El gordo, lo único que me puede pegar es una chupada de bolas, boludo ¿Cuánto para que le pegue una...? No Por cinco subes, el gordo se rompe esa chupada de bolas, ¿escuché? Así que sí, gordo Bueno Travieso Gordo, una pregunta, guacho, te voy a hacer una pregunta, pero una pregunta de verdad Si vos estás comiendo tremendo pati lleno de queso y lleno de todo lo que come, no sé, un gordo puto como vos Y se cae al piso Vos, cuando estás agachado ¿Te rompe patalón? No, puso las tizados ¡Jajaja, maravillos! Bueno, no, no, pero esa es la pregunta, la pregunta es, si se te cae comida al piso, vos la levantás y te la metes en el horno Y si no pasas a los cinco segundos, sí Depende de las materias 16.400 personas, gordo ¿16.400, amigo? Zarpado, boludo No lo puedo creer, lequila Eh, amigo, ¿me puedo colgar de tu fama? Sí, amigo Es el dedo, el dedo de todos los sencillos, es el más completo Y yo paro de petear, todo el camarín peteando como un loco, yo se lo digo en serio porque a mí me gusta darle la información correcta a la gente, no jugar con ellos, no mentir Amigo, lequila se la pasó rozando la burra por todos lados Yo se lo juro, amigo Así como él critica el pete Yo le dije, lequila, dejá de rozar la burra Y él venía ¡Sos petefóbico! ¿Sí? ¿Vos sabés que los pete tienen derecho? No, soy rosacolafóbico Como el sordo Boni ¿Qué? ¿Pero vos sos sordo de verdad, amigo? ¿Eh? ¿Vos sos sordo? ¿Cómo que? Yo sé que vos sos re maldito, pero te faltó más maldad ¿Vos sí? Yo soy malvado Aunque deseaste que me muera de diabetes No, pero eso vos sabés que... Es normal O sea, yo te lo dije porque... Tipo, yo sé que vos andás con diabetes ¡Ah! ¡Riquín! ¿Viste? Yo me llevo a morir de diabetes, boludo, te vas a sentir muy mal, boludo No, no te vas a morir de diabetes, gordo Vos sos un gordo fuerte, amigo ¿Qué dices? Vos sos un gordo fuerte Jamás morirás, gordo Jamás morirás Vos sos un inmortal Sonio, ojalá no te mueras de diabetes, amigo No sé si lo dijo En qué... ¡Fantastic, boludo! Ficha del orto y adentro tiene un plástico El gordo, todo lo que es comida, no lo mastic Se lo come de una y queda un plástico ¡Jajajaja! ¡Aberá, Chile, por patis! Cuando vos te subí a un auto En la parte de adelante El auto anda en dos ruedas, así En una Levantado Andan a una rueda ¿Cómo va que en una rueda? ¿Qué es disco? Sí Es el auto asesino ¡No! ¡No! ¡Tirado! Che, qué onda, papo, si viene chapo ¿Por qué no te sumás a la charlita? Papo, si está al pedo Eh, papo ¿Por qué no te sumás a la charla? Digo, a la charla A la casa del gordo Charlie, boludo Charlie y la fábrica de gordolate De mertiolate ¿Qué era mertiolate? ¡Sumate a Garcharla! ¿No? Che, amigo, ¿hace cuánto tenés los brackets? Sabor pija Sabor pija se lo doy una semana Pero los brackets, brackets los tengo hace dos días ¿Tienes brackets? ¿Por qué ponen timing del año, amigo? ¿Qué pasa? Hicimos un timing y yo no dimos cuenta ¿Qué es un timing? Un timing es cuando uno ve una mujer Se quebre mucho Viene tu vieja en tangada hasta la nuca Entra a mi casa con las amigas Y los pibes le entramos a peta ¡Oba! Ya pone facha si está en mi casa Mira, estoy de casa, boludo Yo vine re calzado Para, para, para Loco, yo no vine acá para que me trates así ¿Qué problema tiene con el sordo Goni, boludo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El día que vos le dijiste a este pendejo de mierda Eh, bacho ¿El chiste del sordo Goni? Eso Me cagaste la carrera, la vida ¿Entendés? Boludo, pero ¿Se fue Thiago? Eso es lo que quería decir El que inventó el chiste ese fue el Thiago Así que el mérito del Thiago Bueno, bueno Con un chiste de otro, boludo No empezamos a hablar de robar Porque existe código Nooo Me gusta ver la FMS, boludo Con el vicio Y empecé a encontrar desboques en todos lados Ah, ¿ya viste la FMS sin mí? Vimos alguna Alguna Ah, tremendo puto resultante, gordo Bueno, vos viste a mi hermana sin mí Pero amigo, ella me llamó y... A rapear O qué bueno que era Repi, ¿no? En ese momento Para, para, para Pero Fijate en el chat Muchacho, ¿alguien del chat le preguntó si era bueno Repi o no? Fijate en el chat Fijate en el chat Que me chupa la pija lo que digo Amigo, me causó mucha gracia eso Admito que me causó mucha gracia Eso, ¿sabes que a mí no? Ahora en este momento Yo solo reírme de mis propios chistes Admito que ahí me causó mucha gracia O sea, cuando tiraste el... Dije, bueno, estás siendo boludeces Después cuando tiraste el... ¿Sabes que te causó? Te disquila la cucha de tu madre ¿Entendés? Para que yo me quede tranquilo ¿Entendés? Capaz que yo podía llevar por la guardia Y me empezaba Corta la violina, concha tu madre Es una puta, hijo de puta Que tu mamá es puta Tu mamá está muerta Tu papá también Que no me... ¿Por qué? Me tiraba toda la data Me tiraba toda la data Ay, que... Me tiraba personal No, pero eso fue por la reproducción de mi tema Sí, no, sí Pero a mí que son 200.000 Escuchándola un millón de veces Y bueno, sigue siendo mucho Bueno, 200.000 ¿A vos cuánto te escuchan? ¿10? 10 Yo sé cerrar el lorte, bro Pero ya voy a llegar Sí Yo voy a llegar, ¿de acuerdo? A la morgue Yo voy a llegar La diabetes La morgue, papá Pues nada, muchachos Hasta aquí la primera parte De los mejores momentos De Red Killer y Sony Puteándose fuerte y duro, muchachos Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y más de la fiera Hasta el siguiente vídeo No